La expresión Y igual a 22X al cuadrado más 12.000 representa la ganancia que tiene una florería vendiendo arreglos florales, en donde X es la cantidad de arreglos vendidos. Si este mes presentaron una ganancia de 71.488 pesos, ¿cuántos arreglos vendieron? Primero hay que identificar qué representa cada variable. Tenemos que representa la ganancia, es la ecuación OY y la cantidad de arreglos vendidos es X y nos dan de información que presentaron una ganancia de 71.488. Cuando nos dicen que presentaron una ganancia, se refieren al valor de la variable Y. Entonces hay que hacer una sustitución de este valor en la ecuación. Tenemos que la ecuación es Y igual a 22X al cuadrado más 12.000. Y hay que sustituir la ganancia en la posición de Y. Entonces tenemos 71.488 igual a 22X al cuadrado más 12.000. Ahora hay que despejar la incógnita que nos queda, o el valor de X. ¿Y cómo despejamos este valor? Bueno, el 12.000 hay que pasarlo al otro lado de la igualdad, o eliminarlo de ese lado de la igualdad. Entonces tenemos que este lado de la igualdad es positivo o representa una suma. Entonces al pasarlo del otro lado de la igualdad nos va a quedar en forma de resta o negativo. Y tenemos 71.488 menos 12.000 igual a 22X al cuadrado. Entonces 71.488 menos 12.000 nos da como resultado 59.488 igual a 22X al cuadrado. Ahora el 22 está multiplicando la X al cuadrado. Entonces lo pasamos del otro lado de la igualdad, dividiendo. Y nos queda 59.488 entre 22 igual a X al cuadrado. Entonces 59.488 entre 22 nos da como resultado 2.704 igual a X al cuadrado. Ahora, para eliminar el cuadrado de la X hay que calcular la raíz. Entonces tenemos la raíz de 2.704 va a ser igual a la raíz de X al cuadrado. Recordemos que la raíz de un número al cuadrado es igual al valor absoluto del número. O, viéndolo de otra manera, el número va a ser igual a más y menos la raíz de 2.704. Este más menos significa que toma dos valores la X. Por último, sacamos la raíz de 2.704 y nos queda más menos 52 igual a X. Es decir, que hay dos valores que nos cumplen que la ganancia sea de 71.488. Y estos valores son X igual a menos 52 y X igual a 52. Ahora recordemos nuestro problema. El problema nos habla que las X representan la cantidad de arreglos vendidos. Entonces, no puede haber menos 52 arreglos vendidos. Por lo tanto, este valor lo descartamos y nuestra respuesta sería X igual a 52. Entonces podemos concluir que en este mes se vendieron 52 arreglos.